Y a su nombre hermanos, gloria a Dios Tú eres de mí quien alumbra mi caminar Yo sé que tú eres la vida y la verdad Dame tu luz y más falta de voluntad Para seguir tu camino de la verdad Siempre seré tu amigo y yo te seguiré A donde vaya contigo hoy estaré Ten mi misericordia Pues yo sé que la vida sin ti no vale más Ten mi misericordia Aleluya, gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Dame tu luz y más falta de voluntad Para seguir tu camino de la verdad Siempre seré tu amigo y yo te seguiré A donde vaya contigo hoy estaré Ten mi misericordia Pues yo sé que la vida sin ti no vale nada Ten mi misericordia Pues yo quiero volver contigo a morir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No tenemos como palabra de Dios Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Y Amén